Hoy día se puede defender una soberanía popular, se puede defender un proyecto que no es de dependencia, de dependencia hacia las oligarquías, de dependencia hacia el imperialismo, se puede defender una concepción de la economía, de la sociedad, más justa con aquellos que son humildes, se puede defender un proyecto que tiene en cuenta el bien común, que tiene en cuenta el medio ambiente, que lo defiende, que tiene en cuenta el feminismo, la revolución bolivariana es feminista, como lo afirmaba Chávez, y ese tipo de experiencia, que es un socialismo del siglo XXI, como dijo Chávez, ese es el mensaje que Venezuela lanza al mundo. Y Venezuela le dice al mundo lo que estamos haciendo aquí, lo que queremos hacer aquí, aunque tratan de impedirnoslo, lo que queremos hacer aquí se puede hacer en el mundo entero.